Siempre dinámicos, siempre espectaculares Es la orquesta folclórica Siderales de Huancayo Con la eficiente dirección de Lino y Javier Villegas Canchanga ¡Así se baila! Y sube a los santos y esposa Isabel Osorio ¡Dale duro! ¡En Yaul y Jauja! Para que baile la familia Aquino León ¡Así con cariño! ¡Anaul y Jauja! ¡Anaul y Jauja! ¡Baila, baila! Marisol Edison Y Justel Guillermo Gutiérrez Zapatea, Zapatea, Zapatea